Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar. Este año nos fuimos de vacaciones de Navidad y al volver la alcaldesa de Madrid era Ana Botella. Al renunciar Ruiz Gallardón al cargo tras ser nombrado ministro de Justicia, la esposa de Aznar se convirtió en la primera alcaldesa de Madrid el pasado 28 de diciembre. Pues bien, hoy Ana Botella ha vuelto a ser noticia, se ha operado de la vista y ha dejado de usar gafas de cerca. Por fin se dará cuenta de que no es que lleve las gafas sucias, es que en Madrid hay una contaminación de la leche. El caso es que los madrileños estrenan a la alcaldesa y hemos salido a la calle para hacerles creer que su primera medida ha sido cambiar de nombre las estaciones de metro. Vamos a verlo. ¿Qué te parece que una de las primeras medidas de Ana Botella como alcaldesa con el apoyo del Partido Popular sea cambiar el nombre de esta estación por el de José María Aznar? Flipante, no sé. O sea, me parece que no tiene ningún sentido. Las paradas tienen cada una su nombre. Además esta parada yo creo que tiene no solo valor como estación de metro, sino también tiene un valor de un poco como de defensa, de todos los derechos, de toda la historia de lo que representa Chueca para Madrid. Pues me parece una estupidez porque lleva toda la vida llamándose Chueca y no tienen por qué cambiarlo ahora, y menos por el nombre de un político. ¿Qué te parece? Mal. Encima por su marido. Tampoco ha hecho nada su marido como para cambiar una plaza como la de Chueca o una salida de Chueca. Ay, por Dios. Para nada. Nada, nada. Negarse todo el mundo. Chueca de toda la vida. Mi abuela vivía aquí. Yo he conocido desde toda la vida Chueca. No. ¿Cómo está a favor? No, 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 no. Lo suyo que le pusieran a andar, pues es un hombre ilustre, pero en una nueva. Yo creo que Federico Chueca ya escribió muchas arzuelas y muchas cosas para tener su estación, ¿no? Y que no se la cambien de sitio. Y bueno, todavía, te choca todavía un poco más un político que no tiene mucha simpatía a este tipo de minoría, el acercarse aquí, ¿no? No sé. Creo que si hubiera querido algún acercamiento siempre antes de las elecciones, ¿no? No va a ser ahora, que ya verá. Pues me parece fatal porque me parece una tomadura de pelo lo primero y ¿qué pinta ese hombre aquí? Vamos a ver, que esto es como una plaza de liberación, de libertad, de expresión y va a venir el bigotudo este a... No, me parece fatal, la verdad. ¿Crees que a los vecinos les va a gustar este cambio? No. Definitivamente creo que no. A ninguno, a nadie. Bueno, como vecina, no. ¿Se plantearían acciones vecinales en contra de esta medida? Hombre, si habría que firmar, yo firmaba. Yo ya por mi edad en manifestaciones y cosas no, pero bueno, yo sé en contra que lo cambien. Pues los vecinos, si la ponen, pues se acostumbrarán, pero no creo que les parezca bien. Pues porque llevan aquí siendo vecinos de Chueca toda la vida y ahora no tienen por qué ser vecinos de Aznar. Hombre, habrá los que le tengan más simpatía a Aznar, los que le tengan menos, pero esto se ha conocido toda la vida como Chueca. Y lo que sí creo que si lo vienen aquí a lograr esto, lo que sí se puede es liar alguna. De gente que venga a protestar o de... Sí, habrá gente que no, que no esté de acuerdo. Estoy seguro. ¿Podría haber una indignación general en el barrio? ¿Podría haber manifestaciones, recogida de firmas? No sé si tanto como recogida de firmas. Que venga gente, va a venir gente del barrio y gente de no del barrio, porque ese hombre tiene muchos enemigos. ¿Cómo crees que van a reaccionar los vecinos de este barrio, que es tan emblemático? Pues manifestaciones o protestas de cualquier otro tipo, pero vamos, es que es muy fuerte. A los viejetes de siempre supongo que les dará más igual y a los nuevos no. Todos los bares, bueno, es que estará el cártel tachado en cuanto lo pongan. ¿Crees que no lo van a tolerar? No, yo creo que va a haber conflicto con eso. Pero este barrio se caracteriza por su tolerancia, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco es un buen ejemplo de tolerancia al Partido Popular en algunos casos. Y entonces ponerlo aquí, pues eso, que creo que busca un poco más la polémica. ¿Crees que Aznar merece este reconocimiento o que ha influido que la alcaldesa sea su esposa? Yo creo que es de los dos, que se aburren en casa y se inventan tonterías. A ver cómo podemos hacer para caer bien a la gente, pero vamos. Yo pienso que si su mujer lo ha propuesto y él vive con ella, pues él le habrá dicho que quiere tenerla aquí, ¿no? Porque si no, la otra hubiera dicho que la pusieran en otro sitio. Bueno, es normal, ¿no? Si duermen juntos y todo, ¿no? Sí, bueno, no lo sé, es que está en un vio que a lo mejor no. ¿Pero crees que la orden podría venir de más arriba o del gobierno central, por ejemplo? Sí, o sea, no creo que a una botella se le haya ocurrido, ay, voy a llamar a esta calle como mi marido, ¿no? No creo que sea así de subnormal. Que esto es una broma, esto es del intermedio, es de la sexta. Ah, vale, muy bien. ¿Te has creído? Sí. Es una broma. Bueno. O sea, lo que sea, yo estoy en contra. Pues sí, no, no tiene ningún sentido, o sea que, vale, me parece bien, pero sí, me he visto mal pelo bastante. ¿Te lo has creído bastante? Me he creído, sí, sí, la verdad es que sí que me lo creo. Sí, perfectamente, y más viniendo de Ana Botella. Esto es una broma para el intermedio. Mira cómo lo sabía yo, que esto tenía que ser una broma. Hoy un día te dicen, no, es que ha salido en internet y tal, y digo, bueno, como yo no he visto internet, pues seguramente haya salido. En el intermedio, qué bueno. Muy bueno. ¿Te ha gustado? Muchas gracias. En cualquier caso, eso de que tu pareja le ponga tu nombre a algo es muy romántico. Como San José, que le puso el nombre de su mujer a unas galletas. Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado.